El gobierno de la provincia no solamente trabaja para prevenir el delito o para buscar a los culpables cuando el delito sucede. Trabaja para asistir a las víctimas. Las víctimas que, como bien decía el Ministro de Justicia, durante muchos años fueron olvidadas. Y sabemos que estamos en el camino correcto. Que este camino, el de acompañar a las víctimas, el de hacer una reforma por primera vez en democracia del sistema penitenciario de las cárceles, el de tener una justicia más transparente y más honesta, el de combatir la corrupción y la mafia adentro y afuera del Estado todos los días y no negociar, va a llevar tiempo, pero estamos en el camino correcto. Y mientras tanto, con estas acciones vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí también para escuchar sus reclamos, también para escuchar su enojo, también para acompañarlos. Vamos a estar ahí dando la cara porque esa es la forma en la que entendemos que hay que gobernar y eso también es algo de lo que empezó a cambiar junto con todas estas leyes que le dan más derechos y protección y paz a todos los ciudadanos y con estos hechos que los hacen sentir menos solos. Algo ya empezó a cambiar. Contar con la asistencia jurídica, con un abogado gratuito para las víctimas era uno de los principales reclamos que venimos llevando adelante con otras víctimas porque siempre sentimos que era una necesidad, sabemos de cuántos ciudadanos que de un día para el otro tienen que salir a buscar un abogado, que hay que poder costearlo y no todos tienen esa posibilidad, quedar fuera del proceso, no poder pedir justicia. Cuando tuviste que enterrar a un ser querido en un hecho violento, es revictimizarnos y entiendo que este anuncio que han hecho hoy pone a los ciudadanos en un pie de igualdad con los derechos que hasta hoy tenían los victimarios. ¿Es un acercamiento por parte del Estado hacia las víctimas en toda esta situación? Sí, absolutamente. Es empezar a mirar a las víctimas durante muchísimos años, a las víctimas se las escondió abajo de la alfombra, no se hablaba del tema, no hubo víctimas en ONCE, no hubo víctimas en Cromañón, entiendo que es un cambio de paradigma que empezamos a mirar a las víctimas. Y yo creo que ha habido mucho, mucho cambio de paradigma, fue un tema de mucha soledad, no estaba el Ni Una Menos también, entonces el Ni Una Menos fue a partir del juicio y cambiaron las cosas radicalmente a partir de ese 3 de junio y realmente el grito de la sociedad despejó la nube, yo siempre lo digo porque fue un antes y un después. La verdad que muy contento, muy emocionado, creo que se empieza a hacer realidad esta lucha de tantos años, hacer visible la problemática de la víctima en la Argentina. La gobernadora nos instruyó en el caso del Ministerio de Justicia y nos pidió que trabajáramos en conjunto con la Procuración para instrumentar el abogado público de las víctimas. Este paso que gradualmente se va a impulsar en la provincia de Buenos Aires, que va a estar en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. El esquema que vamos a propiciar va a ser un esquema de selección por parte de la Procuración General de estos profesionales y a la par implementar mecanismos de capacitación porque la tarea que va a realizar cada uno de los integrantes del Cuerpo de Abogados Públicos de la víctima es una tarea que se va a articular a la que vienen realizando los fiscales, también defensores, asesores y curadores en cada una de las áreas de incumbencia. ¡Gracias!